¿Quién me está cuidando mis pescaditos? ¿Quién me está cuidando mis mascotitas, pescados? Bien cuidadito, ¿verdad? Para que no llegue un ratón ahí a comérmelos. Ay, sí. Sí, hambre tiene de pescaditos. Oreo. Oreo. ¿Quieres un pescadito? No te lo voy a dar. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Eso quiere decir que sí? Pero ahí tiene comida. Ahí tienes comida. Ahí está tu comida, ¿ve? Ahí. ¿Y para qué quieres mi pescadito? ¿Para qué quieres mi pescadito si tú tienes tu comida? No te voy a dar. Esos son míos. Son míos. Solo me los estás cuidando, ¿verdad? Bueno, sí está cuidando mis pescaditos. Sí. Cuídemelos allí, pues. Cuídemelos, pues. Pero no me los vaya a comer, ¿ok? No me los vayas a comer. Sí.